I already know my sister Sus hijas aseguran que el cantante sufrió un percance Marco Antonio Solís Foto. Agencia Reforma, Archivo El pasado 15 de diciembre, Marco Antonio Solís se vio en la necesidad de cancelar el concierto que daría en San Luis Potosí, por causas de fuerza mayor, como se dio a conocer en un comunicado. Hoy se sabe que el cantautor sufrió un percance de salud y que se encuentra recuperándose en el hospital, según informaron sus hijas, Marla y Alison. Mi papá se hirió y está en el hospital. Estamos rezando por su recuperación y ya se está mejorando poco a poco y con el tiempo ya va a poder estar estable, dijeron las chicas a un programa de espectáculos. Las tres aseguraron que el estado del intérprete no es de gravedad, aunque desistieron en ofrecer más detalles respecto al percance. La oficina del compositor lanzó en Twitter un comunicado este 15 de diciembre, donde se disculpan por la cancelación del show planeado para realizarse en el domo de San Luis Potosí. El concierto será pospuesto al día 9 de febrero de 2019. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionarle a sus seguidores, así como el agradecimiento y la comprensión de estos sucesos personales inesperados, se explicaba en la misiva. Marco Antonio Solís tiene programado un magno espectáculo en el Foro Sol de la Ciudad de México para el próximo 22 de marzo, como parte de la promoción del disco Tributo Más de Mis Recuerdos. Posteriormente, el Michoacán ofrecerá presentaciones en Guadalajara, en el Estadio 3 de marzo, y en Monterrey, en el Estadio Universitario.